Resumen Judicial Con suspensión del acto reclamado de los recursos de amparo interpuesto contra las resoluciones de los órganos electorales en relación a la repetición de las elecciones para las corporaciones municipales en Duyure, en el departamento de Choluteca, y también en Guapucirpe, en el departamento de Gracias a Dios. Vale aclarar que la sala de lo constitucional no se está pronunciando con respecto en el fondo de lo reclamado, ni señalando quiénes son las autoridades electas, sino los argumentos recurrentes que serán analizados, esto a efecto de verificar si hubo o no violación de los derechos y garantías constitucionales. Con esta determinación que se tomó mediante una apelación que se hizo ante el Poder Judicial de Honduras, quedan suspendidas las elecciones reprogramadas para este fin de semana y de esa forma automáticamente los ediles municipales quedan en posesión de su cargo. Dogados que conocieron la causa instruida en contra del señor Miguel Aguilar, mediante la sala de lo constitucional del Poder Judicial de Honduras, declararon no alugar el recurso de amparo interpuesto por la defensa privada del señor Miguel Aguilar. El acusado fue encontrado culpable de los delitos de apropiación indebida agravada en perjuicio del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Estené. Luego de que un juez unipersonal declarara culpable al ciudadano Miguel Arturo Aguilar del delito de apropiación indebida continuada en perjuicio del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el mismo ha interpuesto un recurso de amparo ante la sala de lo constitucional. El mismo ha sido resuelto y ha sido declarado no alugar. Por lo que procede en este momento es remitir nuevamente el expediente al juez que conoce este proceso para que el mismo pueda indicar la fecha en la que se desarrollará la lectura, de sentencia y en esta determinar cuál será la pena a imponer para el ciudadano Miguel Arturo Aguilar, quien fue encontrado culpable del delito de apropiación indebida en perjuicio del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. En este caso, el expediente será remitido nuevamente al tribunal de sentencias, donde se fijará la fecha que se llevará a cabo la lectura de la pena. En el Tribunal de lo Penal con Jurisdicción Nacional dentro del Fuerte Cabañas se llevó a cabo la audiencia preliminar en la causa instruida en contra del excapitán de Fuerzas Armadas, Santos Rodrigo Orellana, su esposa, la abogada de profesión, Jennifer Lisset Bonilla, y su suegra, la empresaria, Doña Reina Bonilla. Este día en el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional se desarrolló la audiencia preliminar en la causa instruida contra el ciudadano José Santos Orellana, capitán en retiro, también para su esposa, Jennifer Bonilla, y su suegra, Reina Bonilla. A estas tres personas se les supone responsables del delito de lavado de activos. Este delito es en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. El juez con Jurisdicción Nacional que conoce este proceso tendrá tres días para dar la resolución. Podrían existir dos escenarios. El primero es que se dicte un auto de apertura a juicio con cualquiera de las pedidas y el segundo es que se dicte un sobreseguimiento, el cual podría ser definitivo o provisional. En el caso que el sobreseguimiento sea provisional, el ente acusador del Estado tendrá hasta cinco años para presentar pruebas que pudiesen reabrir la causa. Así que dentro de los próximos tres días tendremos la resolución por parte del juez con Jurisdicción Nacional si a estas tres personas acusadas de lavado de activos se les dicta auto de apertura a juicio o sobreseguimiento definitivo o provisional. Según la defensa privada, la resolución será favorable para su cliente por la determinación del Congreso Nacional en la aprobación de nuevos artículos al Código Penal y las reformas a la ley de lavado de activos. El delito lavado de activos ya dejó de ser un delito autónomo que ahora necesita la existencia de un delito subyacente, situación que no ha sido probada en este caso del Capitán Santo Orlando Rodríguez Orellana, ya que el Ministerio Público solo allegó una declaración testifical de un testigo que a todas luces no faltó a la verdad. En la sala primera de los tribunales en materia de corrupción dio inicio la jornada de juicios orales y públicos para este 2022. Se inauguró el trabajo de este nuevo año con la presentación de dos imputados en las acusaciones referente al descalabro financiero en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social. El Tribunal de Sentencia en materia de corrupción ha iniciado el juicio oral y público por otro caso del desfalco financiero en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Se tiene agendado por parte de la terna de jueces de este circuito especializado en materia de corrupción que desde hoy 6 y hasta el próximo 14 de enero se realiza la evacuación de los medios de prueba en el proceso instruido contra Carlos Montes, acusado de fraude, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios y contra el señor Armando Villatoro por el delito de violación a los deberes de los funcionarios. Esto ha sido lo más relevante en los tribunales de sentencia, en la sala de lo constitucional y en los tribunales en materia de corrupción del Poder Judicial de Honduras. Junto a la imagen de Luis Zelaya y a la edición de Roberto Briseño, soy Bridele Uceda para Hable Como Habla, Televisión Digital. Resumen Judicial